Revoloteando por todo Honduras, un pajarito pechito rojo, con sus alitas de rojo y blanco, a la presidencia se va volando. Nunca se cansa y siempre canta, con todo el pueblo está avanzando, vuela en las alas que Dios le ha dado, y este noviembre estará ganando. ¡Ay, pajarito! ¡Pajarito, vuela, pajarito! Pajarito pechito rojo, con tu vuelo nos vas guiando, ya todo Honduras te está aclamando, nuestro presidente tú vas a ser. Vamos mi gente, con el pajarito el nuevo presidente, esto se siente, en el ambiente es evidente, vamos pajarito, vuela, expande tu sala y vuela, con los votos arrasaremos y con el pajarito seguro ganaremos. ¡Ay, pajarito! ¡Pajarito, vuela, pajarito! ¡Pajarito, pechito!